No me amenaces No me amenaces Ya estás grandecita Ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces Porque estás Que te vas Y 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 no te has ido Y yo estoy Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido No me amenaces No me amenaces Si ya fue tu destino Olvidar mi cariño Pues agarra tu rumbo Y vete Pero no me amenaces No me amenaces Ya juega tu suerte Ahí traes la braja Yo tengo los haces Porque estás Que te vas Y 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 no te has ido Y yo estoy Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido